En este vídeo vamos a explicar brevemente qué es un metanálisis y sus conceptos más básicos. Antes de explicar lo que es un metanálisis necesitamos ponernos un poco en contexto y es que hay una gran proliferación de publicación de artículos científicos. Ya en 2010 se estimó que se habían publicado más de 50 millones de artículos científicos y Fortunato y su equipo estimaron que la cantidad de artículos científicos publicados se duplica cada 15 años. Todo esto provoca que haya una gran cantidad de artículos científicos publicados y que muchos de estos artículos versen sobre el mismo tema. De hecho, es muy común ver cómo diferentes equipos de investigación en diferentes partes del mundo intentan de hecho responder a la misma pregunta científica. Por lo tanto, nos encontramos con muchísimos estudios publicados sobre un tema concreto. Vamos a proceder a explicar un ejemplo de una pregunta de investigación que se ha intentado responder mediante muchos estudios científicos y es si el uso de la tecnología en el aula mejora o no el rendimiento académico de los estudiantes. Una búsqueda rápida en Google Académico nos muestra que hay muchísimos estudios que han publicado sobre este tema. Aquí pongo el título de los cuatro primeros que han salido, pero hay muchísimos más. Todas estas publicaciones científicas intentan responder a la pregunta de investigación de si el uso de tecnología en el aula mejora el rendimiento académico. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer cuando tenemos tantos estudios publicados sobre un mismo tema? Surgen dos problemáticas. La primera es que hay tantos estudios publicados que es difícil saber cuál es la conclusión general de esta línea de investigación. Y por otro lado, también puede ocurrir que de toda esta literatura publicada sobre el tema se encuentren resultados contradictorios. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que cogemos tres de estos estudios que hemos encontrado y en el primero encontramos que la tecnología sí que mejora el rendimiento académico. En cambio, en el segundo estudio encontramos que no, que no hay diferencias entre el uso de tecnología y el no uso de tecnología. Y en el tercero encontramos resultados que no son concluyentes. Claro, aparte de tener muchísima literatura publicada sobre el tema, encima hay resultados contradictorios. Entonces, bueno, pues no podemos saber si realmente hay un efecto de la tecnología sobre el rendimiento académico o no, porque hay demasiados estudios publicados con diferentes conclusiones y resultados. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Bueno, pues en estas situaciones lo que podemos es aplicar algún procedimiento o técnica que permita resumir la evidencia existente relativa a una pregunta específica de investigación y así poder llegar a una conclusión general. Una de estas técnicas o procedimientos para resumir la evidencia existente son las revisiones sistemáticas y el metaanálisis. Los primeros pasos de cada uno de estos procedimientos son los mismos. En un primer paso, estas dos técnicas consisten en buscar sistemáticamente todos los estudios que hayan explorado esa pregunta de investigación y con búsqueda sistemática me refiero a una búsqueda reglada, es decir, utilizando unos términos específicos de búsqueda en varias bases de datos una búsqueda que se pueda replicar por cualquier persona. La segunda fase de estos dos procedimientos o técnicas es la extracción de la información de cada uno de estos estudios que se han encontrado sobre la pregunta de investigación concreta de la que se quiera saber cuál es la conclusión general. Sin embargo, estas dos disciplinas se diferencian en la manera en la que posteriormente se analiza esta información. En las revisiones sistemáticas lo que se hace es un análisis cualitativo de la evidencia hallada en cada uno de los estudios, es decir, se hace un análisis más descriptivo. Por ejemplo, se diría que X número de estudios han encontrado un efecto positivo de la tecnología, mientras que X número de estudios han encontrado efectos inconcluyentes o efectos negativos. Se haría un análisis más descriptivo. La ventaja del metanálisis es que se hace un análisis estadístico o cuantitativo de la evidencia hallada en cada uno de estos estudios. Por lo tanto, en este sentido, el metanálisis es una técnica de síntesis de información mucho más objetiva, precisa y replicable. Objetiva porque los procedimientos que se usan para la búsqueda, extracción y análisis de información deja poco margen al criterio personal de quien lo aplica. Replicable porque, a consecuencia de lo anterior y al definir de manera tan clara la forma en la que se toman las decisiones, permite que el producto sea altamente replicable por cualquier otro investigador. Y precisa porque, al ser una síntesis cuantitativa, se puede estimar a confianza que se tienen los resultados de manera estadística. Por lo tanto, esta sería la definición de metanálisis. Un metanálisis es una técnica estadística que permite la combinación estadística de resultados de estudios científicos que exploran la misma pregunta de investigación. Esta es la definición del metanálisis. Para que os hagáis una idea de cómo se realiza un metanálisis o en qué consiste, vamos a seguir con este ejemplo de si la tecnología mejora o no el rendimiento académico. Vamos a ponernos en esta situación en la que hay tres estudios. En el primero se encuentra que sí que hay un efecto positivo de la tecnología. En el segundo se encuentra el resultado contrario. Y en el estudio tres, pues no hay resultados concluyentes. Bueno, pues ahora la pregunta. ¿Cómo hacemos una combinación estadística de los resultados que se han encontrado en cada uno de estos tres estudios? Bueno, pues la primera opción que nos vendría a la mente sería coger las bases de datos de estos tres estudios, juntarlas y reanalizar los datos, de manera que los resultados que obtengamos van a estar basados en todos los datos que incluyen esos tres estudios. Esta idea, sin embargo, es idílica. ¿Por qué? Porque las bases de datos casi nunca están disponibles. Los autores de los estudios suelen ser muy reticentes a compartir sus bases de datos. Y hay algunos estudios que son tan antiguos que, bueno, los autores ya no trabajan en investigación o incluso las bases de datos han sido eliminadas. Y por otro lado, la variable dependiente puede estar medida en diferentes escalas en cada estudio. Por ejemplo, aquí que estamos hablando de rendimiento académico, pues igual en el estudio 1 el rendimiento académico se mide con un examen que va en una puntuación del 1 al 10, pero en el estudio 2 el rendimiento académico se mide con alguna prueba estandarizada que está en otra escala. Por lo tanto, resulta difícil combinar las bases de datos, incluso aunque éstas estuvieran disponibles. Por lo tanto, no podemos utilizar las bases de datos de los estudios porque no están disponibles y porque las variables están medidas normalmente en escalas diferentes. Entonces, ¿qué hacemos para unir cuantitativamente los resultados de estos estudios? Bueno, pues lo que se hace en metaanálisis es extraer la información que normalmente viene incluida en los manuscritos publicados. Con esta información me refiero a medias, desviaciones típicas, tamaños muestrales, valores de los estadísticos T y F, etc. ¿Qué podemos hacer con toda esta información? Bueno, pues con toda esta información podemos hallar un índice, un número, que resuma los resultados obtenidos en cada uno de los estudios. Igual os preguntáis de qué índice estás hablando. Bueno, pues hablo del tamaño del efecto. El tamaño del efecto es una medida cuantitativa de la fuerza de la asociación entre dos variables. Es decir, es un número que te resume si dos variables están asociadas o no. Por lo tanto, en metaanálisis lo que se va a hacer es, a partir de la información publicada en los manuscritos, se va a obtener un numerito que se denomina tamaño del efecto. Hay muchos tipos de tamaños del efecto. Aquí menciono los tres más populares en el campo de la psicología y de la medicina. En primer lugar, tenemos la diferencia de medias estandarizada o D de Cohen. La D de Cohen representa la magnitud de la diferencia que existe en una variable continua entre dos grupos. Por otro lado, tenemos la correlación de Pearson, que dice la fuerza de la asociación entre dos variables continuas, y la razón de verosimilitudes u odds ratio, que nos indica la fuerza de la relación entre dos variables categóricas. En este ejemplo que estamos viendo en este vídeo, donde queremos estudiar si el uso de la tecnología mejora el rendimiento del aula, seguramente nos encontremos con muchos estudios que tienen un grupo control en el que no se da tecnología a los alumnos y un grupo experimental en el que sí que se da tecnología a los alumnos y después se mide su rendimiento académico. Por lo tanto, seguramente el tamaño del efecto más apropiado es la D de Cohen, que nos dirá la magnitud de la diferencia en rendimiento académico entre el grupo control que no utiliza tecnología y el grupo experimental que sí que utiliza tecnología. En esta diapositiva vemos en un vistazo rápido cómo se calcularía la D de Cohen. Tenemos el grupo que no ha utilizado tecnología con su media en rendimiento académico y el grupo que sí que ha utilizado tecnología con su respectiva media en rendimiento académico. Asumimos que las desviaciones típicas son iguales porque en esas distribuciones parecen iguales y esta sería la fórmula para hallar la D de Cohen en este caso. Cohen en su día describió puntos de corte para saber si una D de Cohen es pequeña, moderada o grande, que los tenéis aquí. Por lo tanto, si obtenemos una D de Cohen de 0 a 50, pues significará que el rendimiento académico en el grupo que ha utilizado tecnología es moderadamente más grande que el rendimiento académico del grupo que no ha utilizado tecnología. Por lo tanto, en este ejemplo podéis ver cómo la D de Cohen sí que es un índice que nos permite resumir muy bien los resultados que se han encontrado en un estudio. Si la D de Cohen es grande, pues significará que en ese estudio se han encontrado diferencias muy grandes entre grupos. Mientras que si es pequeña o si es cercana a cero, pues indicará que no se han encontrado diferencias entre los grupos estudiados en ese estudio. Por lo tanto, volvemos otra vez a nuestro metanálisis ficticio, nuestro metanálisis de tres estudios, en el cual ya sabemos que no podemos juntar las bases de datos porque no están disponibles. Entonces, ¿qué hacemos? Pues de los estudios publicados extraemos medias, desviaciones típicas, tamaños de la muestra y hallamos la D de Cohen. Aquí tenemos las tres D de Cohen ficticias que he calculado para cada uno de los estudios. Esta D de Cohen es moderada, por lo tanto, en el estudio uno sí que se han encontrado diferencias a favor del grupo que ha utilizado tecnología con respecto al rendimiento académico. En este segundo estudio, pues la D de Cohen es muy cercana a cero, por lo tanto, en este estudio no se encuentran diferencias entre el grupo control, el grupo que ha utilizado tecnología. Y en el estudio tres, pues no hay resultados concluyentes. Y esto lo vemos en el hecho de que la D de Cohen, pues es muy pequeñita, es cercana a cero. Bueno, pues lo que hacemos en metanálisis es calcular un promedio de estos tres tamaños del efecto, pero se hace de una manera un poco particular. ¿Por qué? Por la siguiente razón. No sería justo darle más importancia a un estudio que está basado en una muestra más pequeñita que a un estudio que está basado en una muestra más grande. Aquí el número de individuos que se muestra representa el tamaño de la muestra de cada uno de estos tres estudios. El estudio uno está basado en una muestra mucho más grande que el estudio dos. Por lo tanto, en metanálisis lo que hacemos es aplicar un modelo estadístico que permite dar más peso a los estudios que están basados en más personas o en una muestra más grande, ya que esos estudios van a ser más precisos. Cuanto más muestra utilicemos, más precisos serán los resultados de nuestro estudio y por lo tanto es justo que a esos estudios les demos más peso. Por lo tanto, los modelos estadísticos del metanálisis se caracterizan mucho por esto, por dar más peso a algunos estudios que son los que han utilizado muestras más grandes. Y hasta aquí esta introducción al metanálisis. Vamos a repasar nuevamente las fases para hacer un metanálisis. Veremos cada una de estas fases más desglosadas durante el curso. La primera es la formulación del problema, es decir, es establecer la pregunta de investigación de la que se quieren resumir todos los estudios que existen. En un segundo paso buscaremos todos los estudios existentes sobre ese tema utilizando un proceso sistemático y estandarizado. Se extraerá la información de los estudios en una hoja de codificación y posteriormente será un análisis estadístico de esta información, de estos tamaños del efecto, teniendo en cuenta lo que he mencionado anteriormente, que se va a dar más peso o más importancia a los estudios con muestras más grandes. Por último, acabamos este vídeo resumiendo la utilidad del metanálisis. El metanálisis es una herramienta muy útil para resumir la evidencia que existe sobre un determinado tema de investigación. Además, con el metanálisis podemos exponer de manera muy rigurosa el estado del arte de dicho tema de investigación. Por otro lado, el metanálisis aporta evidencia con respecto a la controversia que se haya podido encontrar en cuanto a una pregunta científica en los estudios primarios y además también es muy útil para definir líneas futuras de investigación y establecer objetivos cuantitativos para las intervenciones. Por último, aquí tenéis las referencias de los estudios que se han citado durante esta presentación.